No es necesario que las personas utilicen cubrebocas en la vía pública, no es necesario, pero no solo no es necesario, sino que no es útil. El resto, tanto del personal de salud como personal en general, no necesita tener ningún cubrebocas. Cubrebocas no debe usarlo nadie más que no tenga o síntomas para proteger a sus contactos más cercanos o el personal de salud. No se necesita que la población esté con cubrebocas. Una cosa que preocupa es cuando se le deposita una confianza quizá exclusiva o excesiva a un instrumento de precaución. Llámese este aceite, llámese el propio cubrebocas. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Hay ventajas potenciales del uso de cubrebocas, pero no es una solución para todos los espacios, ni existe, sigue sin existir alguna evidencia científica razonablemente sólida de que su uso generalizado por todas y todos en todo momento realmente tenga un impacto. Su uso comunitario masivo puede contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona con potencial infectante contagie a otras. Prácticamente toda la población usara consistentemente el cubrebocas todo el tiempo, eso aunado a otras medidas, la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si se tienen síntomas, podría contribuir a una reducción, ahí consideran alrededor de unas tres decenas porcentuales del riesgo de propagación. El gobierno de México ha recomendado el cubrebocas, no de ahorita, desde el inicio, vea las guías desde el inicio de la epidemia y recomendamos el uso de cubrebocas, puede ser un elemento que junto con otras medidas contribuya y no descuidemos tampoco las otras medidas. Muchas gracias.